Extraordinaria noticia para la selección mexicana y para el jugador de las Águilas del América Julián Quiñones quien acaba de recibir su carta de naturalizado Julián Quiñones es mexicano y hay dos grandes noticias en este vídeo que tienen que ver precisamente con esta nota mi nombre es Saldo Lara, comenzamos con toda la información Saludos amigos como siempre es un gusto que estén aquí por el canal y antes de comenzar quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Twitter o de X arroba al dólar a 21, por supuesto que se suscriban al canal y también a que dejen sus comentarios aquí en el foro principal de Top Soccer MX que es precisamente la caja de los comentarios y antes de comenzar con este vídeo les quiero hacer una pregunta ¿Qué les parece que ahora sí de manera oficial Julián Quiñones es mexicano? Quiero leerlos aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información Bueno, hace algunos minutos precisamente Julián Quiñones en su cuenta de Instagram ha dado a conocer que ha recibido su carta de naturalización finalmente de manera oficial ahora sí ya es mexicano y por ende podrá ser convocado por la selección mexicana y aquí les decía de dos situaciones muy específicas de dos notas que son digamos relacionadas a esto mismo que son muy importantes La primera, para el equipo de las Águilas de la América Julián Quiñones a partir del próximo torneo será ahora sí considerado un jugador que no ocupa plaza de extranjero y por ese motivo el equipo de las Águilas tendrá la oportunidad precisamente de poder hacerse de un extranjero más ya que Julián Quiñones no estará ocupando esa plaza pero el punto que a la mayoría le interesa es finalmente que el jugador podrá ser llamado por la selección mexicana si bien se tenía contemplado que pudiera ser para esta fecha FIFA en donde se va a enfrentar precisamente el tri a Ghana y a la selección de Alemania parece que aquí no podrá ser elegible sino para la próxima fecha FIFA del mes de noviembre en donde se tienen contemplados partidos de Nations League y también curiosamente un partido amistoso contra la selección de Colombia así es de que las cosas están en este momento así para Julián Quiñones y para la selección mexicana se ha comenzado a especular la posibilidad de que pueda tener ya incluso pues un llamado emergente rápido precisamente para estos partidos que se van a jugar prácticamente esta semana sin embargo no hay noticia hasta el momento referente a esta situación y les mentiría pero reglamentariamente no estoy muy seguro si es posible hacer esta situación sin embargo por eso lo que sí es seguro es que para la próxima fecha FIFA Julián Quiñones sí sea elegible y aquí se abre el gran debate y donde me gustaría que ustedes dejaran en la caja de los comentarios su impresión de entrada número uno ¿qué les parece que este jugador finalmente pueda ser elegible para el tri? y segundo el punto de poder tener ahora sí a un jugador con las características de Julián Quiñones para este combinado nacional que es el mexicano abre evidentemente una mayor competencia a varios jugadores que en estos momentos se están levantando muy fuerte la mano para poder evidentemente pues ser convocados y sobre todo para ser jugadores indiscutibles con la selección mexicana hoy para esta fecha FIFA prácticamente todos los jugadores que están en el viejo continente militando en los diferentes equipos en Europa han sido llamados por Jaime Lozano y por supuesto que aquí de los jugadores que han estado haciendo muy bien las cosas en México pues van a tener una competencia sumamente importante ahora si Jaime Lozano comienza a respetar sus propias palabras será interesante ver del tipo de jugadores que va a comenzar a convocar sobre todo porque él por lo menos para esta fecha FIFA me parece si ha respetado parte de esto que ha mencionado que es quienes se encuentran actualmente en su mejor nivel en su mejor momento dentro de la cancha y esto sobre todo es un punto distinto a lo que hemos visto en diferentes convocatorias aunque pudieran existir evidentemente algunas diferencias de opinión entre aficionados incluso entre los diferentes hombres de fútbol que están opinando relacionado precisamente a este tema por la llamada por ejemplo de un jugador como la de Héctor Herrera pero fuera de ello hoy Julián Quiñones me parece que es ya ahora si el elemento que pues me atrevo a decir si distinto a lo que se tiene dentro de selección mexicana y que con base en eso podrá tener ya unas variantes distintas Jaime Lozano ahora el Jimmy ha tenido muy en claro que desde el momento en que este proceso se ha comenzado y hoy que ha finalizado y que comienza en una nueva etapa con un nuevo naturalizado pues finalmente se tiene que cumplir con esa premisa que el que es naturalizado tiene que tener algo diferente a lo que ofrecen los jugadores que son nacidos precisamente en México que son mexicanos por nacimiento no por naturalización entonces tiene muy claro en este caso Julián Quiñones el tipo de reto que tiene enfrente de entrada al ser un naturalizado tiene que ofrecer cosas diferentes de lo contrario las críticas van a ser muy fuertes y evidentemente Jaime Lozano tendría que absorberlas pero me parece que el jugador de las Águilas de la América tiene lo necesario desde el momento en que estuvo con el bicampeonato con el equipo del Atlas demostró que es un jugador distinto que es un jugador que tiene una potencia física distinta a la que tiene el mexicano y que también es un jugador inteligente que piensa muy bien que es lo que se puede hacer dentro de la cancha es rápido, tiene buena asociación con sus jugadores que están dentro de la cancha digamos dentro de la zona donde él se desenvuelve habitualmente y creo que va a ser una variante interesantísima para la selección mexicana así es de que Jimmy Lozano tiene la consigna muy clara y de ahí podemos decir que viene una nueva etapa también para esta selección mexicana que si bien tiene complicaciones por el tema de conseguir partidos por el hecho de que ya está clasificado al próximo mundial por ser sede hoy la selección mexicana tiene que conseguir lo mejor de lo mejor en todos los aspectos, no nada más en partidos sino también en jugadores y en momentos de fútbol y con base en eso poder tener, insisto, una selección competitiva una selección buena que pueda representar de buena forma a este país que por lo menos en los últimos años ha sido una verdadera vergüenza que ha tenido crisis en toda su estructura y que hoy con este proyecto nuevo que se está llevando a cabo y que apenas está comenzando porque sería ridículo decir que esto ya está funcionando no, esto apenas está comenzando y con base en ese criterio me parece que la selección mexicana va a tener mucho trabajo y cada quien tiene que poner de su parte los directivos haciendo su chamba evidentemente no nada más en la parte comercial sino también dándole las herramientas a la parte deportiva para que puedan ejecutar y en la parte deportiva precisamente el técnico dar sus mejores convocatorias planificar de la mejor forma cada uno de los partidos y los jugadores en sus clubes no hay de otra esto es en conjunto y para los que quieren agregar a la afición en este final a esta final ecuación me parece que la afición lo único que tiene que hacer es disfrutar disfrutar lo que tiene enfrente y si no le gusta también tiene su derecho a criticarlo pero hoy pues aquí para los detractores y para los que están a favor la nota está muy clara Julián Quiñones ya es jugador mexicano es elegible por la selección mexicana por Jaime Lozano y no hay vuelta para atrás quien quiera competirle que le meta con todo y que pueda hacer lo necesario para poder ser un jugador elegible también por parte de Jaime Lozano y de esta manera llegamos al final de este video les agradezco muchísimo el favor de su atención y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara muchas gracias